¿Cómo es posible que el amor que un día nació entre tú y yo se nos haya acabado? Si siempre yo confiaba en ti y tú confiabas mucho en mí, ¿entonces qué ha pasado? Tanta discordia entre tú y yo, todo por culpa de un error que no se ha comprobado Yo jamás te he culpado a ti y reconozco tu sufrir, pero soy yo quien la he embarrado Mira mujer, ahórrate el sufrir, que aún estoy contigo Mucho te quiero de verdad, por eso quiero corazón, que siempre estés conmigo Pues bien te voy a confesar, toda la realidad, si mi amor te he fallado Otra mujer llegó hacia mí, ese pasado quedó atrás, ese asunto olvidado Ella no eres mi rey, me dijo aquella vez, cuando lloró su pena Se te olvidó mi amor, te vuelvo a recordar, tú eres mi única reina Cuando empezamos nuestro amor, fue tan inmensa la ilusión Yo era tu consentido Al mundo le hicimos creer, que tú eras la mejor mujer Y yo el mejor marido Pensaba llevarte al altar, contigo formar un hogar No pude decidirme Yo ante Dios, que iba a curar y prometer fidelidad, si no podía cumplirte Mira mujer, ahórrate el sufrir, que aún estoy contigo Mucho te quiero de verdad, por eso quiero corazón, que siempre estés conmigo Pues bien te voy a confesar, toda la realidad, si mi amor te he fallado Otra mujer llegó hacia mí, ese pasado quedó atrás, ese asunto olvidado Ella no eres mi rey, me dijo aquella vez, cuando lloró su pena Se te olvidó mi amor, te vuelvo a recordar, tú eres mi única reina Gracias por ver el video